¿Cuánto se estima el daño? ¿Qué fue lo que ocurrió ahí? Bueno, hemos encontrado farmacéuticas que recibieron pagos por el gobierno mexicano de 83 mil millones de pesos y que presentan pérdidas fiscales por 416 millones, lo cual nos parece que es un esquema de pagación fiscal. ¿Es esto que daba seguimiento la Secretaría de Función Pública en el Seguro Popular? También, sí, trabajamos con la Secretaría... ¿O se suman? Se suman. Trabajamos también con la Secretaría de la Función Pública para efecto de todos los casos que llevamos ante la Fiscalía, que tienen una responsabilidad administrativa, también se presentan las vistas ante la Secretaría de la Fiscalía. ¿Qué irregularidad se encontró en el Seguro Popular, doctor? Bueno, son temas vinculados con este tipo de contrataciones ilegales. ¿En el caso...? ¿Qué tanto ha afectado el desempeño de la UIF? No, seguimos trabajando de manera cotidiana. Gafi, el Grupo de Acción Financiera Internacional, ha planteado que las unidades de inteligencia financiera en el país tienen que generar una... en todos los países, miembros de Gafi tienen que generar una política en donde se prevean o se combatan actos de corrupción pública, actos de corrupción privada, como puede ser la acumulación, el acaparamiento de medicamentos con la finalidad de subir los precios y, evidentemente, las campañas de desinformación y el robo de hormiga, que esto también ha sido ya denunciado por el director del Instituto Mexicano de Seguridad. Doctor, en una de las conferencias el presidente nos hablaba sobre la evasión... Gracias. 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 Gracias.